Averración, extravío, en astronomía, fenómeno astronómico que da por resultado un ligero cambio aparente, periódico y continuo de la posición de los astros en la esfera celeste. Su origen radica principalmente en el movimiento de traslación de la Tierra y la velocidad de la luz en combinación con la posición del observador. Término empleado para designar diversos trastornos funcionales de curvatura. Ángulo característico de la curvatura formado por la normal en un punto de la curva con la recta nacida de ese punto y el cual divide en dos partes iguales una cuerda paralela a la tangente e infinitamente contigua. Imperfección de las lentes que es causa de cromatismo. Falta de coincidencia de los rayos luminosos que deben encontrarse en el foco de una lente o de un espejo cóncavo. Imperfección de un sistema óptico que le impide establecer una exacta correspondencia entre un objeto y su imagen. Cualquiera de las cinco aberraciones que aparecen en un sistema óptico aunque se emplea luz monocromática. Estas cinco aberraciones son aberración de esfericidad, coma, astigmatismo, curvatura de campo y distorsión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!